La fiesta de 15 años de Emily, la hija mayor de Saúl Canelo Álvarez, sigue sin pasar desapercibida, dado a los lujos y las celebridades que estuvieron presentes. Ha salido a la luz el rumor de un momento de tensión entre el pugilista Karin León y Grupo Firme. Tanto Edwin Cass y compañía, junto a Karin León, estuvieron amenizando la fiesta y poniendo el ambiente en la celebración. Aunque la fiesta iba de maravilla, entrada la noche, el alcohol habría hecho de las suyas con el canelo, ya que en un momento de enojo, Saúl decidió echar fuera de lugar a la agrupación originaria de Tijuana y a Karin, la influencer Chamonic. Desde su programa en la estación de radio La Mejor, mencionó que el boxeador estaba muy entonado y terco, además que él era el centro de atención de la fiesta en vez de la festejada. Según el relato de la también periodista, el pugilista se le pasaron las copas. Que corrieron a Grupo Firme y a Karin de la fiesta. ¿Por qué? Canelo. Canelo, tal cual. ¿Los corrió Canelo? Los corrió Canelo porque él ya estaba entonado. Ya hay un video y lo voy a poner en unas horas. Pues entonces empiezan a cantar Grupo Firme y pues les dijo, así, tal cual, pues se van a, porque ya me hartaron, ya me enfadaron. Y pues con Karin dicen que estaba cantando y todo este rollo y que se le enfrenta y le dijo feo. Y le dijo, ¿saben qué? Pues aquí la mitad de los que están aquí son una bola de golleteros. A pesar de estas declaraciones, Edwin Cass publicó varias imágenes desde su cuenta de Instagram, donde se la observa junto al boxeador, compartiendo algunos tragos, entre risas y hasta brazos, lo que pondría en duda la versión de un pleito entre ambos. ¡Suscríbete al canal!